4 empresas del sector financiero en las que puedes empezar a invertir en la bolsa de valores Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte al canal, activa la campana Porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa de valores Ahora sí, ¡vamos con el video! ¡Vamos con el video! Tiene empresas como el Banco de Crédito o invierte en empresas del Banco de Crédito Mi Banco también, empresas de seguros, AFPs también, ¿ok? Entonces es un holding financiero, contiene varias empresas de este sector El precio por acción de Credit Core es de 127.54 Estamos en una zona de piso, como puedes darte cuenta, estamos en una zona de soporte importante Si hace la ruptura de esta zona de 124.46, 124.50 La probabilidad sería bajista esta zona de 115, ¿ok? 115 Esta acción la puedes comprar desde la bolsa de valores de Lima O también lo puedes hacer en el mercado internacional porque cotiza en ambas bolsas, ¿ok? El precio que debe romper, mi opinión, recuerdo que todo esto es mi opinión Cuando tú vayas a invertir, es importante, como te digo, complementar todo con el análisis fundamental también Muy importante eso y ver el tema de los sectores también que lo rodea, ¿no? Y bueno, para un movimiento hacia el alza, mi opinión es que debe romper estos 133.93 Y ya me proyectaría nuevamente al CISTA con la acción El precio puede seguir subiendo, podría llegar a esta zona de máximos y nuevamente retroceder Ya lo habíamos visto en proyecciones anteriores, la posible caída, posible zona, como te digo, de acumulación Pero debería romper estos 133.93, 134 Y ya podríamos proyectarnos nuevamente al CISTA a los 146 La siguiente empresa es Intercore Esta empresa también es un holding financiero, así como hemos visto de Credit Core En este caso, pues Intercore contiene el banco de crédito o invierte en el banco, perdón, en el banco Interbank En el banco Interbar tiene también una sociedad agente de bolsa que es Inteligo Y también en una empresa de seguros, ¿no? Interseguros Entonces, aquí también vemos un holding financiero muy parecida, ¿ok? Muy parecida a Credit Core Y también con esta acción puedes invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos y en la bolsa de valores de Lima Precio por acción de Intercore, 21.50, 21.50 Y como puedes ver, tres semanas de caída fuerte que ha tenido Intercore Ha roto una zona que teníamos marcada de soporte En esta zona de soporte que teníamos en 23.07 El precio rompe hacia la baja ya dos semanas consecutivas de caída Y esta semana está con un leve movimiento bajista Muy leve movimiento bajista No ha habido mucho movimiento hacia la baja Así que es probable que se pueda quedar en esta zona de acumulación Antes ya formó una zona de acumulación Como puedes darte cuenta, te lo voy a marcar aquí Mira, acá tiene la zona de acumulación de Intercore Y es probable que forme otra zona de acumulación Si el precio no hace eso y continúa con el movimiento bajista Llegaría a precios de 21.06 Estamos hablando de 21.03, precios de 20 Y la zona de mínimo en 1976 Vamos a hacerle seguimiento Es probable que se quede en esta zona de acumulación Muy bien, y la siguiente empresa es el Banco de Crédito Empresa muy importante del sector financiero, del mercado peruano Como puedes ver, esta acción tiene un precio de 2.55 Y se queda de una zona Como puedes darte cuenta, el precio impulsa desde la zona de soporte de 2.33 Impulsa hacia el alza A los 2.81 de días, un fuerte retroceso bajista Y nuevamente impulsa a la zona de 2.70, 2.65 Pasa llegando a los 2.70, retrocede nuevamente 2.65 Y ahora vuelve a retroceder estando en los precios de 2.55 soles Esta empresa se cotiza en soles Posible ruptura de la zona de mínimo que tenemos en 2.46 Si hace esa ruptura de esta zona de soporte Regresaría nuevamente a los 2.34 Y desde ahí yo estaría dándole seguimiento Ahorita está todavía en esa zona de indecisión Vamos a ver cómo va esta semana Ya estamos a mitad de semana Vamos a ver, es probable que se quede en esa zona Si se queda en esa zona Hay una gran probabilidad que todavía vaya Con un movimiento hacia el alza Muy importante hacerle el seguimiento Y la siguiente empresa es el Banco Continental Ha sufrido una leve caída en esta sesión, en esta semana Pero aún no ha llegado a esta zona de soporte A los precios de 1.40 Así que todavía el precio podría estar acumulando Podría ser un retroceso Si llega a la zona de soporte de 1.40 Desde ahí podría el precio acumular Para ir nuevamente hacia el alza Si hace la ruptura de la zona de soporte de 1.40 La proyección sería bajista a la zona de 1.30 1.31 Así que hay que darle seguimiento Cuidado con la ruptura de esta zona de soporte Te lo vuelvo a repetir Pero desde ahí podría estar acumulando Para nuevamente hacer un impulso Hacia el alza El Banco Continental Recuerda que todo esto Lo tienes que complementar Con el análisis fundamental Si tú quieres tener toda esta información Datos fundamentales Datos técnicos Información del sector Todo esto lo vas a aprender En el curso Taller de Bolsa de Valores Más de 300 videos Entre entrenamientos Tutoriales Talleres Proyecciones de mercado Para que tú aprendas a invertir En forma profesional En la Bolsa de Valores Clases en vivo Donde vas a ver el paso a paso De cómo comprar Cómo vender las acciones Por supuesto Cómo hacer los análisis Técnicos y fundamentales De las empresas En las que vamos a invertir Se te va a dar un portafolio Con acciones ya listas Filtradas y escogidas Son acciones que tienen Muy buenas proyecciones de crecimiento Y ahí nos enfocamos Para que tú tengas Tus primeras inversiones Asesoría personalizada Para que puedas resolver cualquier duda Consulta del curso taller Para llevar este curso taller Aquí abajo en la descripción Está mi número de WhatsApp Para que te comuniques Directamente conmigo Y empieces a invertir Empieces a invertir En forma profesional En la Bolsa de Valores Espero que este video Te haya ayudado Te haya gustado Y si fue así Pues ya sabes Dale un me gusta No te olvides Comparte Comparte la información Con alguna persona Que quiera aprender Sobre el mundo De la Bolsa de Valores Nos estamos viendo En un nuevo video Cuídate Chau